La constructora brasileña Odebrecht negó haber pagado 100 millones de dólares a través de una empresa española al dirigente oficialista Diosdado Cabello. A través de un comunicado la empresa desmintió la acusación realizada por Luisa Ortega Díaz, según afirmó la empresa luego de realizar una exhaustiva búsqueda en los antiguos sistemas y en los testimonios de sus ex integrantes. Se comprobó que Odebrecht no ha realizado ni recibido pagos por trabajos no realizados en el país. Además reiteró que el ritmo de las obras en ejecución depende del cronograma de pagos de los clientes locales.